¿Cómo se llama el signo en el cual se produce o aumenta el dolor en el punto de McBurney al toser? Se llama signo de McBurney, signo de Bloomberg o signo de Dunphy. 3, 2, 1, se llama signo de Dunphy, es un signo de apendicitis. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico.